1º de Enero Hoy celebramos a Santa María, Madre de Dios. Hoy es una gran solemnidad en la que nos recuerda que esta es la primera fiesta mariana que apareció en la Iglesia Occidental. Su celebración se comenzó a dar en Roma hacia el siglo VI, probablemente con la dedicación el 1º de Enero del Templo de Santa María Antigua en el Foro Romano, una de las primeras iglesias marianas de Roma. La antigüedad de la celebración mariana se constata en las pinturas con el nombre de María, Madre de Dios, Teococos, que han sido encontradas en las catacumbas o antiquísimos subterráneos que están cavados debajo de la ciudad de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la misa en tiempos de las persecuciones. Más adelante, el rito romano celebraba el 1º de Enero la octava de Navidad, conmemorando la circuncisión del Niño Jesús. Tras desaparecer la antigua fiesta mariana en el año 1931, el Papa Pío XI, con ocasión del 15 centenario del Concilio de Éfeso, instituyó la fiesta mariana para el 11 de octubre. En recuerdo de este concilio, en el que se proclamó solemnemente a Santa María como verdadera Madre de Cristo, que es verdadero Hijo de Dios, pero es la última reforma del calendario, luego del Concilio Vaticano II, se trasladó la fiesta al 1º de Enero, con la máxima categoría litúrgica, de solemnidad y con título de Santa María, Madre de Dios. De esta manera, esta fiesta mariana encuentra un marco litúrgico más adecuado en el tiempo de la Navidad del Señor. Y al mismo tiempo, todos los católicos empezamos el año pidiendo la protección de la Santísima Virgen María. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es desde este fiat, hágase, que Santa María respondió firme y amorosamente al plan de Dios. Gracias a su entrega generosa, Dios mismo se pudo encarnar para traernos la reconciliación que nos libra de las heridas del pecado. Es por ello que María es modelo para todo cristiano que busca día a día alcanzar su santificación. En nuestra Madre Santa María encontramos la guía segura que nos introduce en la vida del Señor Jesús, ayudándonos a conformarnos con Él y poder decir como el apóstol, vivo yo más, no yo. Es Cristo quien vive en mí. Hoy recordemos en esta fecha especial a Santa María, Madre de la Iglesia, y nos encomendamos todos los que conformamos esta santa iglesia católica y apostólica. Hoy pedimos principalmente por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, por todos los que hacen que esta iglesia siga caminando. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.